Este 10 de enero Nicolás Maduro se juramentará para su segundo periodo presidencial sin legitimidad de origen, según la oposición venezolana, observadores electorales nacionales y más de 40 países que desconocen los comicios del 20 de mayo. ¿Qué implica no tener legitimidad de origen? Para un sector importante de la sociedad venezolana, Nicolás Maduro no es un presidente electo y por lo tanto la Asamblea Nacional advierte que a partir del 11 de enero usurpará funciones. Los parlamentarios preparan un proyecto de ley que establece la creación de un consejo de transición con el que buscan restablecer el orden constitucional. También planean elegir nuevas autoridades para el poder electoral, el poder ciudadano y el poder judicial. Un sector de la oposición defiende aplicar el artículo 233 de la Constitución que establece que el presidente de la Asamblea Nacional debe declarar vacante presidencial, asumir el mando y convocar elecciones en 30 días. Sin embargo, el diputado y abogado constitucionalista Juan Miguel Mateus explica por qué no es posible aplicar este artículo. El artículo 233 de la Constitución es insuficiente para resolver el problema constitucional que estamos viviendo. Si nosotros hoy designáramos como presidente de la República al presidente de la Asamblea Nacional, no tendríamos poder de imperio para hacer ejecutar en el terreno de la realidad la decisión de esta Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución. ¿Y eso por qué? Precisamente por el problema de fondo de la fuerza. Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República hoy en día desde un trono de bayonetas. En medio de esta controversia, ¿qué hará Nicolás Maduro? El mandatario ha manifestado que llueva, truene o relampaguee se juramentará y amenazó con dar un trato recíproco a los países que desconozcan su mandato. Está planteado que Maduro se juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución porque argumenta que el Parlamento no ha salido del desacato. Es la primera vez que en la historia contemporánea de Venezuela este escenario se presenta. La duda sobre la legitimidad del jefe de Estado queda sembrada y abre las puertas a una situación política que nunca se ha vivido en el país. Para más información sobre la actualidad política, visite Efecto Cocuyo.